Estamos viendo... Tenemos sucursales en Tuxtla Gutiérrez, en calle Tasco, número 240, entre 6ª avenida Norte y calle Mérida, colonia Residencial Hacienda. Comunícate al 961-125-0663 o al WhatsApp 961-3297-965. Y recuerda, corregimos el problema, no disfrazamos el dolor. Centro Quiropráctico de Graf. Hace aproximadamente medio siglo, un grupo de católicos del barrio San Sebastián, situado al sur poniente de la ciudad de Tapachula, Chiapas, se dieron a la tarea de edificar un templo que diera abrigo y seguridad a la imagen de San Sebastián Mártir y convertirlo en el santo que ha unificado a los feligreses de ese sector de la población chiapaneca de Tapachula. Hasta transformarse en una gran parroquia, enriquecida por seis capillas de esa zona geográfica. Con el correr del tiempo, la población y la feligresía ha ido creciendo y el espacio de la parroquia ya resulta insuficiente. Desde su nombramiento como párroco, el 18 de septiembre del año 2013, la necesidad de crecer se ha hecho imprescindible, gracias a la extraordinaria labor de evangelización que viene desarrollando el padre Sergio Amin a través de su vocación sacerdotal y la claridad de sus reflexiones bíblicas, teológicas y pastorales. Así como la estupenda catequesis que realiza por medio de retiros espirituales, jornadas juveniles, rescate, promoción y proyección de nuestra cultura popular, cursos de verano con clases de guitarra, marimba, manualidades y bordado, sin abandonar el auxilio y ayuda a los más necesitados, a los enfermos, especialmente a los migrantes, hermanos con capacidades diferentes y personas de la tercera edad. Ante la imperiosa necesidad de dar cabida a más familias católicas que llegan de diferentes partes de la ciudad y de otras ciudades a participar de la Santa Eucaristía, el padre Sergio Amin y su equipo de trabajo, en el mes de julio del año 2015, con el apoyo de algunos benefactores y la asesoría profesional e incondicional del arquitecto Mario Sánchez Ruiz y del ingeniero Alberto Román Bonilla, iniciaron los trabajos de remodelación y ampliación de esta parroquia. Para el noble fin de recaudar fondos, el padre Sergio Amin grabó y sacó a la venta los discos de canciones católicas titulados Con el apoyo de grupos afines a nuestra parroquia, se han organizado desayunos, conciertos, rifas, quermeses y la venta de antojitos y refrescos durante la Feria Patronal de San Sebastián Mártir y otras actividades incluyentes. Con estos eventos y las donaciones de gentes generosas, se ha llegado al 50% de esta obra y, lamentablemente, se nos ha acabado el recurso económico para continuarla. Hoy, recurrimos a ustedes porque necesitamos de su generosidad para terminar esta obra de remodelación y ampliación de nuestra parroquia. Nos faltan puertas, ventanas, repellos, escaleras al segundo piso, muebles, rediseño de la sacristía y del Santísimo, sonido, sistema de climatización. Necesitamos cemento, arena, grava y dinero en efectivo para pagar la mano de obra de los albañiles y mandar a hacer los muebles y las estructuras metálicas para las escarinatas. Agradecemos sus donativos en la oficina parroquial, octava avenida sur, esquina con 22 calle poniente, Tapachula, Chiapas. Pueden llamarnos al teléfono 62-515-99 o a los celulares 962-137-4171 y 962-108-6446. Por su valiosa ayuda, anticipadamente, muchas, pero muchas gracias, que el Señor les bendiga y proteja a sus familias. Lo que quiero es aprovechar el buen fin. En Fábricas de Francia disfruta el refrigerador Whipple a 6,789 pesos. Fábricas de Francia, ¡qué gusto verte! Agroequipos, empresa chepaneca con más de 40 años atendiendo el mercado local y tabasqueño. Con sucursales en Tónala, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Cárdenas y Emiliano Zapata Tabasco, Matriz, Tapachula. Contamos con equipos agrícolas, tractores, implementos y todo lo relacionado con la agroindustria. Así también con equipo industrial. Tenemos refacciones y servicios para todos los que ofertamos. Visítanos en Carretera Puerto Madero, kilómetro 2.5, teléfonos 626-6766, distribuidor autorizado de las marcas New Holland y Cakes. Agroequipos, desarrollando el campo y la ciudad. Si sufres enfermedades de la piel como melasma, acné, alopecia, vitiligio, dermatosis solares, enfermedades de las uñas, Visita a la doctora Marta Beltrán Victorio, dermatóloga, quien te ofrece electrocirugía, microcirugía. Visítanos en nuestro consultorio en Quinta Privada Sur, número 2-B, interior 5, Tapachula, Chiapas. Citas al 962-119-4436. Doctora Marta Beltrán Victorio, dermatóloga. Lo que quiero es aprovechar el buen fin. Aprovecha hasta 40% del descuento en una gran variedad de productos. Fábricas de Francia, ¡qué gusto verte! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Sí, pero yo no soy luchadora, así es que no, pero, !? ¡ay hola ! ¿Quién habla de trampo sería tú, todo el tiempo haces trampa? ¿ Programa? Bueno, yo no hago trampa. ¡Gracias! Menos en los programas de Sábado Musical. ¡Gracias! Claro que si, cada vez que quiera poner a hacer un castigo, quieres tocar la batería. Cosa que sabes hacer Quieres cantar y sabes cantar Este, quieres ¿Qué más? ¿Baila del pollo? Ah, no, ese te quedó muy bonito Hay que repetirlo Yo creo que como bloopers de navidad antes de irnos Vamos a hacer que te repitan el baile del pollo Te mirabas muy tierno moviendo tus alitas Tu mamá me dijo que le había gustado Mi mamá siempre está de tu lado Diciendo se vale No es cierto Pues alguien tiene que defenderme Imagínate ese día tú querías que los grandes luchadores La gente los va a ver en la cápsula Para que los conozcan Imagínate, te cae uno de esos encima Y te aplasta, muchas gracias No, vamos a invitarlos Vamos a tratar de que para el próximo programa Pues vamos a invitarlos ¿Cómo ves? ¿Tú crees que quieran? No, no sería perfecto Que vengan a platicarnos un poquito acerca del deporte Y pues a invitar a toda la gente Que quiera formar parte de ese club de lucha libre, ¿no? Sí, a mí me parece muy bien Yo creo que lo vamos a hacer Vamos a hacer la invitación Pues que toda la gente lo vea Yo sé que ellos lo van a ver Porque saben que van a salir la cápsula Pues para que vengan el próximo sábado A estar con nosotros Y que los entrevistemos Porque por ahí me enteré No sé si sea cierto Que están haciendo varias cosas Entonces, pues que están trabajando A ver, cuéntanos ¿Qué están haciendo? No, pues no sé ¿A ver si es cierto? ¿O estás inventando puro charla? Ay, no Hoy te voy a molestar mucho esta noche ¿Por qué? Porque soy enferma Porque no Porque estás enferma Y porque no cumpliste la apuesta Ay, tú sigues, no sé con todo Pues no Que sí la cumplí Va a decir Que sí la cumplí Ya ves, tú haces que yo me equivoque Eres un grosero Pero bueno ¿Qué te parece si para iniciar Hablamos un poquito De nuestros patrocinadores? Vamos a hablar un poquito Pues acerca de Agroequipos Con más de 40 años En la empresa En el mercado local Y tabasqueño Pues que venden todo lo relacionado A productos de la agroindustria Tractores Refacciones Y que bueno También hace reparaciones Ahí también De los mismos equipos Y pues los invitamos a todos Que vayan Que chequen los precios En carretera Puerto Marero Kilómetro 2.5 Y pues también Vamos a hablar De la doctora Beltrán Todo lo que tiene que ver Con manchas en la piel Calvicia, alopecia Manchas de sol Este, ¿qué más? Yo creo que son Y todo lo que tenga que ver Todo lo relacionado con eso Pues no pueden dejar De visitar a la doctora Beltrán Al igual que hay que Darles la invitación A nuestros amigos Los luchadores Que cuando les duele la espalda O el cuello O se lesionen Pueden llegar a ser Tu quiropráctico de graf ¿No? Efecto ¿Qué tienes? Nada, nada Te perdiste, ¿verdad? Me fui Bueno, también Fábricas de Francia Pues ahorita Completo Fábricas de Francia Con lo del buen fin Está dando promociones Ya deja de molestarme Oye, pero ¿sabes ¿Qué te iba a decir? De que ayer estuvimos De manteles largos Porque Telefrontera Porque fue cumpleaños De Doña Juanita Así es que más adelante ¿Qué te parece Si le vamos a decir Al cantante Que nos ayude A cantarle las mañanitas? Perfecto Porque, este Pues vamos a felicitarla Aunque ayer fue su cumpleaños Pues la verdad es que no pudimos estar Porque empezamos trabajando Y tú en la escuela Pero pues para que vea Que no se nos olvidó su cumpleaños ¿Cómo ves? Perfecto Bueno, que sea secreto Que no nos escuche Sí, que sea secreto Y que no nos escuche Y que nadie nos escuche Ni nuestro camarógrafo No, el camarógrafo No nos escucha esta noche Ya sé ¿Le pueden mandar saludos? Ah, sí le vamos a mandar saludos A Andresito Que esperamos que esté muy bien Porque fíjate Que te cuento Que ya no tenemos camarógrafo Nuestro camarógrafo Es un camarógrafo fantasma Entonces ya no tenemos chicharo Ya no tenemos nada Lo que fue Es que a Andresito Le salió una oportunidad Entonces pues Este, se fue Voló Nos abandonó Nos abandonó Déjalo, no importa No importa Le deseamos toda la suerte Y que le vaya de lo mejor Así es, toda la vida Dijera él Seguro que le va a ir muy bien ¿Y qué más vamos a decir? Pues, ¿por qué no recuerdas Un poquito las redes sociales? Claro que sí ¿Pero por qué no las recuerdas tú? Porque me habla mucho Está bien Los voy a recordar Te voy a dejar más ronca Este programa Ya sé Que deben de darle me gusta A Sábado Musical En Facebook A Telefrontera Canal A Telefrontera Canal En Instagram Estamos como Sábado Musical Y pues obviamente No perderse ninguno De nuestros programas En YouTube Que la verdad es De que Pues, para que los vean Y los repitan Y los repitan Y los sigan repitiendo Todo el tiempo ¿No? Perfecto Y pues tampoco Invitar a toda la gente Que no se pierdan La programación De Telefrontera Que es los martes Y los jueves A las tres y media Ya se va a cambiar El horario De Chiapas Los Olvidados Y van a repetirlo A las nueve de la noche Y pues yo creo Que también El sábado musical Ya le vamos a cambiar El horario Lo vamos a pasar Los sábados A las cuatro de la tarde Y la repetición A las nueve de la noche Perfecto ¿Te parece? De todas maneras Pues ahí denle like En la página Y para que estén pendientes De todos los cambios Que se hagan en el canal ¿No? Así es Pues sí Oye ¿Qué te parece Si platicamos un poquito De la artista Que tenemos el día de hoy? Pues la verdad Que vamos a tener Una noche muy versátil Porque pues este señor Este cantante Viene pues ahora sí que Interpretando De todos los géneros Pues variados ¿No? Entonces vamos a tener Un programa muy movido Pero también muy corta venas Pero también muy romántico Y por cierto Dijiste que ibas a cantar Con el sábado No, yo lo dije Sí lo dije Yo lo dije Yo lo dije Así es que vamos a tener A nuestro conductor No, yo no voy a cantar Porque no cumpliste la apuesta Si hubieras cumplido la apuesta Yo acepto lo que me estás diciendo ahorita Pero como no hiciste Pero es que tú siempre Haces estrafar No, no ¿Y por qué siempre? Porque siempre haces trampa Ándale No Solo un pedacito No puedo ¿Por qué no puedo? Porque yo estoy enfermo Yo también No, tú no estás enfermo No, es cierto Tú no estás enfermo Yo digo que sí Ándale Ay, no Por favor Para la otra No, para la otra Bueno, vamos a ver Más adelante Bueno, más adelante A lo mejor Y convenzo Chedite los cortes A ver con qué te mochas Una pizza Una pizza Para la noche Bueno Bueno, ahí vamos a verlo Porque él también es mero tramposo Pero él nunca acepta Que hace trampas Así es que ¿Qué te parece? Sí Nos vamos Ya con el arte Ya nos vamos Ya Adiós Ya nos vemos No es cierto Oye Pero ¿te parece si me recuerdas Cómo eres el nombre del artista? Porque la verdad Sé que como soy medio enfermita Como que Se me olvidan las cosas Bueno ¿Qué te parece entonces? Sí Sí Esta noche venimos con todo Solo tú que estás enfermo Estás media Mediaguida de hoy Ay, hola El que se fue como Si más cinco minutos En el avión Y regresó Entonces Recuérdamelo ¿Qué te parece si dejamos A toda la gente Que nos está viendo en casita Pues con algo De música Variada Versátil Plata Del señor Cantante Romeo Plata ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor Me la quitó? Se ha ido al cielo Y para poder Y yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Y vamos Vamos A la noche A la noche A la noche A la noche Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba Y mamá Decía Que ni las luces Para leer Había un letrero De derriación El cual pasamos Sin precaución Fui tarde fue Al emplenar De un carro Y hasta el tiempo Y hasta el tiempo Y hasta el tiempo Fui ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor Me la quitó, se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelo a tardar, yo me salí Por un momento no supe de ti Al despertar, hacia el carro corrí Y aún dormí, nada pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Ay, antes espero donde está Dios De lo querido separar no soy Abrázame fuerte, ¿por qué me voy? Al fin abracé, ya me se lo asesoró Pues podía un suspiro en mi brazo Que tú ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque se ha ido al cielo y me la quitó Se ha ido al cielo y para poder yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh 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 del Soconusco. Estamos acá en este programa Telefrontera, en el Canal 63, en esta noche de sábado musical, pues vamos a iniciar con una canción muy bonita, conocida por ustedes, recordando al señor Joan Sebastián. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente y tu ayer. Me gustas, todo me gusta de ti, me gusta tu estilo, te dio despistar, pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar, tu alma, me gusta tu alma, me gusta, me gusta, me gusta empezar a ser pensando que ella quiere, soñarte sin soñar mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. me gusta tu estilo, te dio despistar, pecado, pecado, fuera no soñar, me gusta tu estilo, también poder tocar, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo y alma, como me gustas, me gusta, me gusta amanecer pensando que ella quiere, soñarte sin soñar mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. me gusta amanecer pensando que ella quiere, soñarte sin soñar mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. muchas gracias muchas gracias muchas gracias hay amor aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad hay amor son tantos años y no hay remedio para mi mal hay amor estoy vencido, no tengo fuerza para luchar hay amor no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿dónde estás? que cielo cruza sin extrañarme tú me perdida tú me perdida ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿dónde estás? detén tu vuelo y vuelve a casa tú me viajeras por una sola de tus caricias todo lo diera aunque volvieras aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mi un saludo por la metafa de Domínguez Cierpas un saludo por la metafa de Domínguez Cierpas el cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿dónde estás? detén tu vuelo y vuelve a casa luna viajera por una sola de tus caricias todo lo diera aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mi muchas gracias señor Alejandro Fernández duble viajero gracias un saludo muy especial para su chat de Chiapas a la zona 027 para todos los compañeros colegas allá en Ciudad Hidalgo vamos a iniciar con esta canción muy conocida por todos ustedes entonces es lo que dice así es lo que dice así me dijo te pregué mi alma y no presentí que un día sería si no había un decir y me dejaría y me dejaría amándola así me dijo me dijo te amo me dijo mentira mentiras bonitas y yo me dijo me dijo me dijo te amo te amo me dijo me dijo me dijo mentiras bonita y yo Y yo recreí Claro que sí, saludos para toda la familia allá en la etapa Te quiero y yo recreí Le entregué mi alma y no presentí Que un día sería sin adiós decir Y me dejaría amándola así Me dijo te amo, me dijo mentira Mentiras bonitas Y yo recreí Me dijo te amo, me dijo mentira Mentiras bonitas Y yo, y yo me rendí Muchas gracias Estamos viendo Lo que quiero es aprovechar el buen fin En fábricas de Francia disfruta 20% en monedero electrónico en celulares Fábricas de Francia, que gusto verte Centro Quiropráctico de Graf Te ofrecemos los servicios quiroprácticos, fisioterapias, masajes terapéuticos, médicos y equipos especializados Dile adiós al dolor de espalda, tobillos, rodillas, pie plano, nervio siático y diversos problemas de columna y lesiones Visítanos en calle 21 avenida privado oriente número 10, esquina primera avenida norte y central norte, colonia centro Comunícate al 962-118-0465 Tenemos sucursales en Tuxtla Gutiérrez, en calle Tasco, número 240, entre 6 avenida norte y calle Mérida, colonia residencial Hacienda Comunícate al 961-125-0663 O al whatsapp 961-3297-965 Y recuerda, corregimos el problema, no disfrazamos el dolor Centro Quiropráctico de Graf Hace aproximadamente medio siglo, un grupo de católicos del barrio San Sebastián Situado al sur poniente de la ciudad de Tapachula, Chiapas Se dieron a la tarea de edificar un templo que diera abrigo y seguridad a la imagen de San Sebastián Mártir Y convertirlo en el santo que ha unificado a los feligreses de ese sector de la población chiapaneca de Tapachula Hasta transformarse en una gran parroquia enriquecida por seis capillas de esa zona geográfica Con el correr del tiempo, la población y la feligresía ha ido creciendo Y el espacio de la parroquia ya resulta insuficiente Desde su nombramiento como párroco, el 18 de septiembre del año 2013 La necesidad de crecer se ha hecho imprescindible Gracias a la extraordinaria labor de evangelización Que viene desarrollando el padre Sergio Amin A través de su vocación sacerdotal Y la claridad de sus reflexiones bíblicas, teológicas y pastorales Así como la estupenda catequesis que realiza por medio de retiros espirituales Jornadas juveniles, rescate, promoción y proyección de nuestra cultura popular Cursos de verano con clases de guitarra, marimba, manualidades y bordado Sin abandonar el auxilio y ayuda a los más necesitados A los enfermos, especialmente a los migrantes Hermanos con capacidades diferentes y personas de la tercera edad Ante la imperiosa necesidad de dar cabida a más familias católicas Que llegan de diferentes partes de la ciudad y de otras ciudades A participar de la Santa Eucaristía El padre Sergio Amin y su equipo de trabajo En el mes de julio del año 2015 Con el apoyo de algunos benefactores Y la asesoría profesional e incondicional del arquitecto Mario Sánchez Ruiz Y del ingeniero Alberto Román Bonilla Iniciaron los trabajos de remodelación y ampliación de esta parroquia Para el noble fin de recaudar fondos El padre Sergio Amin grabó y sacó a la venta Los discos de canciones católicas titulados Hasta la locura te amo Señor Y Jesús está vivo Con el apoyo de grupos afines a nuestra parroquia Se han organizado desayunos, conciertos, rifas, quermeses Y la venta de antojitos y refrescos Durante la Feria Patronal de San Sebastián Mártir Y otras actividades incluyentes Con estos eventos y las donaciones de gentes generosas Se ha llegado al 50% de esta obra Y lamentablemente se nos ha acabado el recurso económico Para continuarla Hoy recurrimos a ustedes Porque necesitamos de su generosidad Para terminar esta obra de remodelación Y ampliación de nuestra parroquia Nos faltan puertas, ventanas, repellos Escaleras al segundo piso Muebles, rediseño de la sacristía Y del Santísimo Sonido, sistema de climatización Necesitamos cemento, arena, grava y dinero en efectivo Para pagar la mano de obra de los albañiles Y mandar a hacer los muebles Y las estructuras metálicas para las escalinatas Agradecemos sus donativos En la oficina parroquial Octava Avenida Sur Esquina con 22 Calle Poniente Tapachula, Chiapas Pueden llamarnos al teléfono 625-1599 O a los celulares 962-137-4171 Y 962-108-6446 Por su valiosa ayuda Anticipadamente Muchas Pero muchas gracias Que el Señor Les bendiga Y proteja a sus familias Lo que quiero Es aprovechar el buen fin En fábricas de Francia Disfruta refrigerador Whipple A 6.789 pesos Fábricas de Francia Que gusto verte Agroequipos Empresa chepaneca Con más de 40 años Atendiendo el mercado local y tabasqueño Con sucursales en Tonala Villaflores Tuxtla Gutiérrez Cárdenas y Emiliano Zapata Tabasco Matriz Tapachula Contamos con Equipos agrícolas Tractores Implementos Y todo lo relacionado con la agroindustria Así también Con equipo industrial Tenemos refacciones y servicios Para todos los que ofertamos Visítanos en Carretera Puerto Madero Kilómetro 2.5 Teléfonos 626-6766 Distributor autorizado De las marcas New Holland Y Cakes Agroequipos Desarrollando el campo Y la ciudad Si sufres enfermedades de la piel Como melasma Acné Alopecia Vitiligio Termatosis Solares Enfermedades de las uñas Visita la doctora Marta Beltrán Victorio Dermatóloga Quien te ofrece Electrocirugía Microcirugía Visítanos en nuestro consultorio En Quinta Privada Sur Número 2 Guión B Interior 5 Tapachula Chiapas Citas al 962-119-4436 Doctora Marta Beltrán Victorio Dermatóloga Lo que quiero Es aprovechar El buen fin Aprovecha hasta 40% Del descuento En una gran variedad De productos Fabricas de Francia Que gusto verte Despermomentos El buen fin Beata Para Etudiar Debate Un Etudio Part Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Y dígame, señor Romero, ¿cuál es su género favorito? Gracias por ver el video. 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 del señor julio iglesias la vida sigue igual y hablando también de otra canción muy conocida también por todos la de vive de napoleón que son canciones que habla de la vida de lo que hemos pasado y lo que nos ha pasado y el futuro que nos espera de uno depende el futuro que tenga uno porque tenemos que buscar la forma de superar los problemas que nos presenta la vida en todos los aspectos son canciones que la iglesia le pasó un caso de su vida y la de vive pues la misma letra lo dice así es son canciones muy muy bonitas perfecto hoy a don romeo que viene para romeo para romeo cajas que sigue que sueños tiene que que metas quiere alcanzar ahorita en este mes hablando de ese mes vamos a prepararnos con pues el micrófono el ámbrico la bocina tener mejor sonido y con la guitarra porque no me están preguntando pero este mes de diciembre viene muy con mucho trabajo muchos compromisos pues en el año que viene pues también seguirá actualizando las canciones sobre todo de banda porque es lo que está pegando ahorita tengo que actualizarme en lo que es canciones de banda de de todas las bandas porque todas las bandas tienen un éxito y ahí estamos tenemos que estar actualizados cuáles son las canciones que más le piden vuelvo a repetir ahorita son las de banda ariel camacho por ejemplo también me piden de ariel camacho este de la banda del limón de banda del record así de especialmente de banda oye don romeo y alguna canción que pues en alguna fiesta no tocada que haya estado que le hayan pedido que haya sido así súper rara que usted se quede pues no la verdad no la traigo o así alguna experiencia no siempre por lo regular las las clásicas las más conocidas alguna otra de ayer de hoy de siempre pero siempre trato de complacer incluso yo por ahora les paso mi repertorio para que de ahí ellas elijan la canción que ellos quieren algún número donde lo puedan contactar señor romeo antes de que me quede sin voz porque mi amigo se está burlando de mí yo creo que cada vez hablo más bajito pero si les puedo decir un número si te escucha ya es que a mí no cantó es claro que si 962 11 50031 allá en la etapa de dominguez chiapas 962 11 50031 y pues ahí para esos eventos de cualquier tipo social de carácter social de eventos culturales no sé no tiene alguna red social me imagino tiene algún facebook algo así fíjate que no este siempre me han dicho no sí y así está sí 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 pero pues eso no en cualquier momento se puede no hay problema pero si ya debía de tener claro pero no no hay problemas cualquier ratito lo estamos ya más o menos un número de canciones que tengo como repertorio más o menos no sé 180 más o menos un número así perdón así 400 lo siento y la letra no se la olvida don Romero si cuando cuando tomo unos teclitos así la sin venta a ver cómo sale trato de no de no este cuando estoy trabajando trato en el cine tomo unos para abrir garganta caballitos como le digo caballitos pero no no pasarme para que no haya nada viene a tomar no viene a cantar y tener una buena imagen sobre todo si no ya no te vuelvo a contratar así es así es pero sí sin jactancia son como 400 canciones que tenemos en la lectura que este es muy romántico y toda esa onda también se le da pues el escribir canciones o nunca ha hecho por eso fíjate que no me han dicho oye que por qué no has escrito o compuesto una canción este a ver me he puesto en la noche espirando pero para el otro día se me olvida ya no le he tomado interés y me han preguntado por qué no has grabado un disco también pues le digo por la misma como decimos decidia o no queremos así es pero sí de que me gustaría grabar un disco así muy bien algo más que quiere agregar señor Romeo no sé saluditos volver a decir su número este qué tal cómo está la familia lo apoya qué dice su esposa cada vez que se va a las tocadas pues le digo cómo vamos con mi niña por lo regular siempre con la niña pues ahorita no lo dejan solo sí me están cuidando me habla ahora le habla más a la niña que a mí no siempre así como ustedes me dijeron que su niña usted y su niña canta bueno siempre vamos los dos a los jaripeos en diferentes lugares y en las ferias ahí siempre estamos con la con la niña con mi hija a veces que no lo dejan salir solo no lo dejan que se porte mal este don Romeo siempre siempre se porta bien así debe ser así somos todos los músicos ajá entonces estábamos hablando de don Romeo y este don Romeo qué otra cosa le iba a preguntar ahorita que dijo eso de la niña a ver tú chiquita algo más algo más es que tú tú me estás diciendo que yo hablo que yo hablo que yo hablo para que yo hablo de este programa claro ¿verdad que no don Romeo? sí 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 ya y ¿verdad que tampoco cumplió esa apuesta con los luchadores? hay que hacer este en todos los aspectos hay que ser leal y sincero ahí está pero don Romeo ni siquiera ha visto la cápsula ahorita se la vamos a enseñar don Romeo mire es que le cuento rápido hace como dos meses hace como dos meses hicimos una apuesta de que íbamos a subir una foto a nuestra página de Facebook y el que tuviera más like iba a irse al ring iba a ir al ring entonces este pues obviamente mi compañero Chet ganó pero la apuesta era que yo tenía que hacer un entrenamiento pero usted puede entender que son unos pelados enormes trabados y o sea los ve y me ve adelante de ellos y obviamente no ¿verdad? entonces pues dijeron hacer un entrenamiento yo llegué al ring y me pusieron a hacer el entrenamiento básico que son calentamiento de tobillos de rodillas de cintura los brazos y solamente pero aquí el muchacho quería que me aventaran de las cuerdas que me hicieran una plancha que me hicieran ¿cómo va a creer usted eso? ahí va a ser una exhibición ahí va a ser una exhibición y a nivel no deje un entrenamiento y los entrenamientos así son pero estamos de acuerdo que los luchadores tienen tiempo haciendo eso ¿sí o no? claro bueno ahí ustedes pues así como lo platicas era muy exagerado pero era castigo pues el chiste es que sufriera ¿para qué te gustó eso? bueno si se trataba de sufrir ahí sí pero es que él todo el tiempo es tramposo mira nos pone castigos y ahorita va a ver nos pone castigos y dice yo canto él sabe cantar usted se dio cuenta hace ratito que sí canta toca la batería quiere que y siempre que te va viene una batería yo toco la batería sabe tocar la batería entonces eso es trampa ¿sí o no? claro porque ya de una vez está se está auto este castigando ¿no? pero pero yo que no sé nada de lucha libre que quiere que vaya a subir un tren y que le haga una llave y que no eso no puede ser bueno lo único que me gustó que al final sí le agarraron y le hicieron una llave y los colochos no tenían nada pero sí ah bueno pero sí sufre un poquito sí hubo algo de sufrimiento ah bueno cuenta que no estuvo tan no quedó tan mal pues no la verdad es que no y así ¿qué te parece si mandamos a la cápsula y ahorita seguimos platicando con don Romeo? perfecto entonces dejamos a la gente con la cápsula del grupo de luchadores independientes la pachula glit para igual pues también aprovechando para todas las personas que lo vean y quieran formar parte de este grupo para entrenar bueno pues los invitamos se pueden poner en contacto con la página y pues ya nosotros los comunicamos con ellos ¿no? los dejamos pues vamos a ver la cápsula de la cápsula de la cápsula hola que tal amigos del sábado musical yo soy Yasly Pérez y como se pueden dar cuenta estoy pagando mi apuesta con mi conductor con Chedid ya ven que habíamos hecho la apuesta de que pues iba a venir al ring pues ya estoy en el ring la verdad es que soy malísima ya más o menos hice el entrenamiento principal con ellos pero la verdad es que la rodada soy mala 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 pero bueno vamos a verlos y vamos a intentar hacer alguna que otra cosa con ellos y pues más adelantito vamos a tener entrevista con ellos y que nos platiquen un poco más sobre lo que hacen en este entrenamiento no se lo pierdan este sábado musical bueno pues como ya les había comentado estamos en el ring y estamos viendo todo el entrenamiento pues vamos a empezar con la entrevista para que nos cuente un poquito más sobre este deporte quienes pueden venir a entrenar y de su nombre de luchador ah claro que si muy buenas tardes al público de este programa les envío un saludo a su amigo Pacal recordándoles que aquí en Tapachula hay lucha libre claro que si lo estamos invitando aquí lo que es en Tercera Avenida Sur y Octava Periférico para que vengan en los entrenamientos de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde de la noche y también estamos entrenando los sábados y domingos a las 10 de la mañana su amigo Pacal los invita este público en general puede venir con quien tienen que comunicarse para venir a los entrenamientos si los entrenamientos son este también los niños pueden venir a entrenar con permiso de sus padres así también este quien sea así sean gente adulta pueden venir tengan la actitud y ganas de entrenar son bienvenidos aquí al gimnasio pueden dirigirse directamente aquí con los compañeros ¿algún número de teléfono que tengan para que la gente que nos esté viendo se comunique la gente que esté interesada en este deporte? si claro que si el teléfono es 962-158-5331 o también me pueden localizar en el PACE como Red Pacal muy bien ¿alguna otra red social que tengan ustedes como agrupación porque imagino que es una agrupación de luchadores? pues por el momento no tenemos un correo directo pero pueden localizarme en mi PACE directamente y ya se comunican conmigo y nos ponemos de acuerdo para que vengan aquí a los entrenamientos ¿es de edad? ¿alguna edad no tiene límite? no hay de edad límite ahora sí que con que tengan la actitud de venir a entrenar solamente como detalles si son niños son jovencitos y tienen que venir con el permiso firmado de sus padres nada más muy bien ¿algún evento que tengan próximo para invitar a toda la gente que nos está viendo a que acudan? sí, de hecho tenemos un evento de lucha libre el 19 de noviembre en Comatitlán y tenemos el 20 de noviembre en Cacahuatán están invitados bueno pues vamos a hacer el intento la verdad es que yo no sé nada de este deporte pero pues vamos a hacer algunas que otras cositas vamos a entrenar un poquito con ellos la verdad nada de marometas porque soy muy mala pero este pues vamos a hacer el intento para que toda la gente de Sábado Musical y toda la gente que nos esté viendo pues se interese un poquito más en este deporte vámonos bueno pues ya que escuchamos un poquito donde puede venir la gente ahorita nos van a explicar un poquito más sobre los entrenamientos pero primero a que se presenten mi nombre es de Batalla Fectus llevo 14 años como luchador profesional y pues antes de nada pues muchas gracias por este espacio no, no, no muchas gracias a ustedes por permitirnos estar a Sábado Musical en el ring la verdad es que vamos quiero que me platique un poquito sobre los entrenamientos que le ponen a los niños como es que empiezan a entrenar todo eso no sé si nos puede platicar más o menos mira el entrenamiento para diferentes edades es el mismo en cuestión por ejemplo el calentamiento los tobillos los tobillos para que para que empiecen a calentarse por un no sé un doblón o algo ya están calientes lo que pasa con el otro con el tobillo hacer unas 10 encueltas en círculos seguimos a las rodillas igual en círculos en círculos en círculos en círculos un compás una posibilidad una posibilidad ¿qué te ha pasado que vienes que estás caminando y como que caminas? ¡ay! ¿por qué? porque uno se levanta y no calienta antes de ir estas actividades día a día seguimos con las hombros tiramos las manos en círculos hacemos círculos ahora al revés el cuello el cuello es muy importante el cuello un mal golpe te puede alucinar justo que te puedes morir ese sentido es primordial no, no pero como que dice así ahora en círculo ahora en círculo no te sientes que te relajas un poco más de esta parte así es eso es un entrenamiento básico aparte unos 10 minutos de trotar alrededor del espacio que tenemos acá unos 10 minutos trotando y posteriormente ya empezamos lo que son rodadas en lo que es la lucha libre rodadas planchas y lo básico la lucha olímpica la lucha olímpica en la lucha libre es lo básico es lo primero que debes aprender al entrar a un rinde de lucha libre ¿cuál es la lucha olímpica para todas las personas que no conocen sobre estas técnicas? la lucha olímpica es a nivel de las olimpiadas es un deporte donde se ofendan ambos personajes mano a mano el chiste de este deporte es derribar al oponente pero lógico que el otro no se va a dejar derribar hay ciertas reglas ciertos movimientos que tienes que utilizar para poder poner esta parte los homóplatos en la luna por más de 3 segundos si tu pones a tu contrincante en la luna por más de 3 segundos lo que son la espalda o homóplatos es un punto ¿podríamos más o menos hacer algo parecido a las personas que están haciendo bien hacer algún ejemplo de esto? la lucha libre es variante de olímpica con la lucha libre profesional así es ¿cuál es la diferencia entre la lucha olímpica y profesional? que todo es a ras de lona no hay lances no hay vuelo hay derribadas hay sacadas pero todo es a ras de lona no hay vuelos no hay topes o sea es un poco más de más condición física de lo que es a ras de lona eso es la lucha olímpica en este momento eso es un arte de un llaveo es un llaveo y contrayaveo es una variante de lucha olímpica porque está todo a ras de lona todo es a ras de lona y para poder hacer esos tipos de movimientos tiene que tener una condición física enorme la verdad es que estoy viendo que trabajan bastante el cuello al dar las rodadas porque la verdad es que yo lo intenté pero la verdad como les decía no tuve infancia no pude rodar pero este siento que tienen que trabajar bastante el cuello para poder lograr esas un luchador profesional mira este un luchador profesional tiene un entrenamiento de aproximadamente bueno antes para ser un luchador profesional tienes que estar 5 años de entrenamiento para poder subirse a un ring mucha gente muchas personas ya vienen ya osea lo traen lo traen ya osea lo traen a los genes no se al año o año y medio están subiendo por ejemplo en mi caso yo tardé 2 años entrenando 2 años entrenando arriba del ring lucha olímpica derribes como caer como saber rodar porque mucha gente bueno no se está enterada por ejemplo hace el año pasado creo que fue o hace 2 años el perro guayo un luchador profesional pues tiró la vida arriba de un ring y siendo un luchador profesional entonces muchos luchadores que estamos aquí de la mayoría son este novatos y hay que tener un buen entrenamiento para poder ser un luchador profesional y pararse arriba de un ring osea que nosotros recomendamos a toda la gente que nos esta viendo pues de que si quieren osea ser parte de este deporte tienen que venir a entrenar cuánto tiempo tiene o cuánto dura el entrenamiento normalmente mira el entrenamiento el diario dura de 2 a 2 horas y media lo que es condición física lo que es lucha olímpica y lucha libre son 2 horas para llegar a hacer un entrenamiento personal ya depende de uno puedes llevarte un año dos años depende también cuál es la eficiencia de la persona que quiere hacer lucha ¿qué nos podría mencionar para que la gente conozca y vamos a tratar de platicar con ustedes más adelante si nos pueden pasar las fotos de los luchadores para que nos den los nombres y nosotros vayamos poniéndoles imágenes para que la gente los conozca si está bien no te preocupes mira pues estamos aquí por ejemplo aquí estamos reunidos lo que es el rey pacal esta rey pacal esta faraón de oro es un amigo que viene de comitán que lucha que lucha como el nombre del misterio negro esta ayuda de los niños aquí en tapachula que es el huesos esta el campeón fronterizo peso welter del estado de chiapas que es bad boy tu servidor su campeón de parejas junto con el desgraciado somos campeón de parejas del centro de formación de lucha libre de aquí del estado de chiapas los pudimos obtener en guatemala tenemos también al maestro la máquina infernal más de 30 años de trayectoria aquí en tapachula y guatemala tenemos también este lo que es can man lee que es el papá de gabriel el chavo que te digo que que le gustó y aprender rápido este 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 deporte tenemos también este al gran cesna tenemos también bueno te digo hay divinidades de luchadores como tú sabes que todo va en generación ya luchador ya van de salida y nosotros somos la nueva sangre de este deporte algún mensaje quisiera enviarle a toda la gente que nos está viendo y que les interesa la lucha libre pero a veces por ignorancia no saber dónde pueden venir a entrenar con quién pueden acercarse no lo practican estamos para servirles mi nombre es Fectus te puedes acercar también con Rey Pacal te puedes en la en Face como el Fectu Luchador de Pachula o Rey Pacal también es un saludo a toda la gente de Tapachula recuerden que aquí también hay luchadores y somos de buena calidad no se olvide Fectus están para hacer un saludo para Telefrontera Canal 63 de tus amigos del Glit bueno pues yo creo que es todo de la Capsulao y esto fue Sábado Musical estamos viendo lo que quiero es aprovechar el buen fin en fábricas de Francia disfruta 20% en monedero electrónico en celulares fábricas de Francia que gusto verte centro quiropráctico de Graf te ofrecemos los servicios quiroprácticos, fisioterapias, masajes terapéuticos, médicos y equipos especializados dile adiós al dolor de espalda, tobillos, rodillas, pie plano, nervios ciático y diversos problemas de columna y lesiones visítanos en calle 21 avenida privado oriente número 10 esquina primera avenida norte y central norte colonia centro comunícate al 962-118-0465 tenemos sucursales en Tuxtla Gutiérrez en calle Tasco número 240 entre sexta avenida norte y calle Mérida colonia residencial hacienda comunícate al 961-125-0663 o al whatsapp 961-3297-965 y recuerda corregimos el problema no disfrazamos el dolor centro quiropráctico de Graf hace aproximadamente medio siglo un grupo de católicos del barrio San Sebastián situado al sur poniente de la ciudad de Tapachula, Chiapas se dieron a la tarea de edificar un templo que diera abrigo y seguridad a la imagen de San Sebastián Mártir y convertirlo en el santo que ha unificado a los feligreses de ese sector de la población chiapaneca de Tapachula hasta transformarse en una gran parroquia enriquecida por seis capillas de esa zona geográfica con el correr del tiempo la población y la feligresía ha ido creciendo y el espacio de la parroquia ya resulta insuficiente desde su nombramiento como párroco el 18 de septiembre del año 2013 la necesidad de crecer se ha hecho imprescindible gracias a la extraordinaria labor de evangelización que viene desarrollando el padre Sergio Amin a través de su vocación sacerdotal y la claridad de sus reflexiones bíblicas, teológicas y pastorales así como la estupenda catequesis que realiza por medio de retiros espirituales, jornadas juveniles rescate, promoción y proyección de nuestra cultura popular cursos de verano con clases de guitarra, marimba, manualidades y bordado sin abandonar el auxilio y ayuda a los más necesitados a los enfermos, especialmente a los migrantes hermanos con capacidades diferentes y personas de la tercera edad ante la imperiosa necesidad de dar cabida a más familias católicas que llegan de diferentes partes de la ciudad y de otras ciudades a participar de la Santa Eucaristía el padre Sergio Amin y su equipo de trabajo en el mes de julio del año 2015 con el apoyo de algunos benefactores y la asesoría profesional e incondicional del arquitecto Mario Sánchez Ruiz y del ingeniero Alberto Román Bonilla iniciaron los trabajos de remodelación y ampliación de esta parroquia para el noble fin de recaudar fondos el padre Sergio Amin grabó y sacó a la venta los discos de canciones católicas titulados hasta la locura te amo Señor y Jesús está vivo con el apoyo de grupos afines a nuestra parroquia se han organizado desayunos, conciertos, rifas, quermeses y la venta de antojitos y refrescos durante la feria patronal de San Sebastián Mártir y otras actividades incluyentes con estos eventos y las donaciones de gentes generosas se ha llegado al 50% de esta obra y lamentablemente se nos ha acabado el recurso económico para continuarla hoy recurrimos a ustedes porque necesitamos de su generosidad para terminar esta obra de remodelación y ampliación de nuestra parroquia nos faltan puertas ventanas repellos escaleras al segundo piso muebles rediseño de la sacristía y del santísimo sonido sistema de climatización necesitamos cemento arena grava y dinero en efectivo para pagar la mano de obra de los albañiles y mandar hacer los muebles y las estructuras metálicas para las escarinatas agradecemos sus donativos en la oficina parroquial octava avenida sur esquina con 22 calle poniente tapachula chiapas pueden llamarnos al teléfono sesenta y dos cinco quince noventa y nueve o a los celulares nueve cientos sesenta y dos nueve cientos sesenta y dos ciento treinta y siete cuarenta y uno setenta y uno y nueve cientos sesenta y dos ciento ocho sesenta y cuatro cuarenta y seis por su valiosa ayuda anticipadamente muchas pero muchas gracias que el señor les bendiga y proteja a sus familias lo que quiero es aprovechar el buen fin en fábricas de francia disfruta el refrigerador whiple a seis mil setecientos ochenta y nueve pesos fábricas de francia que gusto verte agroequipos empresa chepaneca con más de cuarenta años atendiendo el mercado local y tabasqueño con sucursales en tónala villaflores tuxtla gutiérrez cardenas y emiliano zapata tabasco matriz tapachula contamos con equipos agrícolas tractores implementos y todo lo relacionado con la agroindustria así también con equipo industrial tenemos refacciones y servicios para todo lo que ofertamos visítanos en carretera puerto madero kilómetro 2.5 teléfonos sesenta y dos seis sesenta y siete sesenta y seis distribuidor autorizado de las marcas New Holland y Cakes agroequipos desarrollando el campo y la ciudad si sufres enfermedades de la piel como melasma acné alopecia vitiligio dermatosis solares enfermedades de las uñas visita la doctora Marta Beltrán Victorio dermatóloga quien te ofrece electrocirugía microcirugía visítanos en nuestro consultorio en Quinta Privada Sur número 2-B interior 5 Tapachula, Chiapas citas al 962-119-4436 doctora Marta Beltrán Victorio dermatóloga lo que quiero es aprovechar el buen fin aprovecha hasta 40% de descuento en una gran variedad de productos fábricas de Francia que gusto verte la cultura de la cultura de la cultura la cultura otras dios la cultura maestro lo que quiero es la cultura Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos del sábado. El próximo sábado acá en sábado musical. Gracias. Estamos viendo. Lo que quiero es aprovechar el buen fin. En fábricas de Francia disfruta 20% en monedero electrónico en celulares. Pófricas de Francia. Pófricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Centro Quiropráctico de Graf. Te ofrecemos los servicios quiroprácticos, fisioterapias, masajes terapéuticos, médicos y equipos especializados. Dile adiós al dolor de espalda, tobillos, rodillas, pie plano, nervios ciático y diversos problemas de columna y lesiones. Visítanos en calle 21 avenida Privado Oriente, número 10, esquina 1ª Avenida Norte y Central Norte, Colonia Centro. Comunícate al 962-118-0465. Tenemos sucursales en Tuxtla Gutiérrez, en calle Tasco, número 240, entre 6ª Avenida Norte y calle Mérida, Colonia Residencial Hacienda. Comunícate al 961-125-0663 o al WhatsApp 961-3297-965. Y recuerda, corregimos el problema, no disfrazamos el dolor. Centro Quiropráctico de Graf. Hace aproximadamente medio siglo, un grupo de católicos del barrio San Sebastián, situado al sur poniente de la ciudad de Tapachula, Chiapas, se dieron a la tarea de edificar un templo que diera abrigo y seguridad a la imagen de San Sebastián Mártir y convertirlo en el santo que ha unificado a los feligreses de ese sector de la población chiapaneca de Tapachula, hasta transformarse en una gran parroquia enriquecida por seis capillas de esa zona geográfica. Con el correr del tiempo, la población y la feligresía ha ido creciendo y el espacio de la parroquia ya resulta insuficiente. Desde su nombramiento como párroco, el 18 de septiembre del año 2013, la necesidad de crecer se ha hecho imprescindible, gracias a la extraordinaria labor de evangelización que viene desarrollando el padre Sergio Amin a través de su vocación sacerdotal y la claridad de sus reflexiones bíblicas, teológicas y pastorales. Así como la estupenda catequesis que realiza por medio de retiros espirituales, jornadas juveniles, rescate, promoción y proyección de nuestra cultura popular, cursos de verano con clases de guitarra, marimba, manualidades y bordado, sin abandonar el auxilio y ayuda a los más necesitados, a los enfermos, especialmente a los migrantes, hermanos con capacidades diferentes y personas de la tercera edad. Ante la imperiosa necesidad de dar cabida a más familias católicas que llegan de diferentes partes de la ciudad y de otras ciudades a participar de la Santa Eucaristía, el padre Sergio Amin y su equipo de trabajo, en el mes de julio del año 2015, con el apoyo de algunos benefactores y la asesoría profesional e incondicional del arquitecto Mario Sánchez Ruiz y del ingeniero Alberto Román Bonilla, iniciaron los trabajos de remodelación y ampliación de esta parroquia. Para el noble fin de recaudar fondos, el padre Sergio Amin grabó y sacó a la venta los discos de canciones católicas titulados ¡Hasta la locura te amo Señor! ¡Y Jesús está vivo! Con el apoyo de grupos afines a nuestra parroquia, se han organizado desayunos, conciertos, rifas, quermeses y la venta de antojitos y refrescos durante la Feria Patronal de San Sebastián Mártir y otras actividades incluyentes. Con estos eventos y las donaciones de gentes generosas, se ha llegado al 50% de esta obra y, lamentablemente, se nos ha acabado el recurso económico para continuarla. Hoy, recurrimos a ustedes, porque necesitamos de su generosidad, para terminar esta obra de remodelación y ampliación de nuestra parroquia. Nos faltan puertas, ventanas, repellos, escaleras al segundo piso, muebles, rediseño de la Sacristía y del Santísimo, sonido, sistema de climatización. Necesitamos cemento, arena, grava y dinero en efectivo, para pagar la mano de obra de los albañiles y mandar a hacer los muebles y las estructuras metálicas para las escalinatas. Agradecemos sus donativos en la oficina parroquial, octava avenida sur, esquina con 22 calle poniente, Tapachula, Chiapas. Pueden llamarnos al teléfono 62 5 15 99 o a los celulares 962 137 41 71 y 962 108 64 46. Por su valiosa ayuda, anticipadamente, muchas, pero muchas gracias, que el Señor les bendiga y proteja a sus familias. Lo que quiero es aprovechar el buen fin. En fábricas de Francia disfruta refrigerador Whipple a 6 mil 789 pesos. Fábricas de Francia, que gusto verte. Agroequipos, empresa chepaneca con más de 40 años atendiendo el mercado local y tabasqueño. Con sucursales en Tónala, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Cárdenas y Emiliano Zapata Tabasco, Matriz, Tapachula. Contamos con equipos agrícolas, tractores, implementos y todo lo relacionado con la agroindustria. Así también con equipo industrial. Tenemos refacciones y servicios para todos los que ofertamos. Si sufres enfermedades de la piel como melasma, acné, alopecia, vitiligio, dermatosis solares, enfermedades de las uñas, Visita a la doctora Marta Beltrán Victorio, dermatóloga, quien te ofrece electrocirugía, microcirugía. Visítanos en nuestro consultorio en Quinta Privada Sur, número 2-B, interior 5, Tapachula, Chiapas. Citas al 962-119-4436. Doctora Marta Beltrán Victorio, dermatóloga. Lo que quiero es aprovechar el buen fin. Aprovecha hasta 40% del descuento en una gran variedad de productos. Fábricas de Francia, ¡qué gusto verte! ¡Qué gusto terça! ¡Bien familiarity! ¡Bien famille! ¡Bien quiero ir más bien! ¡Bien famille! Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿quién cree usted que es más mal portado, Chedip o yo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que todo el tiempo nos toca que vengan artistas hombres, entonces todos están como contra mí, de que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, pero mira, visto, el día que le trajimos una modelo a Chedip, para que le cuento. Hay que aprovechar, ¿verdad, don Romero? De palabra mayor, ya está hablando de algo que decía. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar con el juego. A ver, don Romero, le voy a pedir que me agarre el micro tantito. Ahorita regreso. ¿A dónde vas, Jazz? No tardes, por favor, que te extrañamos. ¿Cómo te lo vas, don Romero? ¿Cómo ha visto el programa? Bien. Con un poquito de calorcito, pero sí estamos. ¿Está bien? Para que nos agarremos a su bolsito. ¿Ya? ¿Ya estás lista, no? Pero ahora... Ya estoy lista. A ver, ahí viene, ahí viene. Vuelta, vuelta. A ver, una vueltecita. Vuelta, vuelta, vuelta. Ahí está. Para que no te pongas celoso. Porque desde que vino la modelo... Ay, sí, es que la modelo vino y ya no me pela, así que no se pierde. No, claro que no. Nada que ver. A ver, no te damos vuelta para todas las chicas. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. A ver, don Romero, también vuelta. A ver, don Romero, también vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Listo. Bueno, ya todos mareados. Vamos a jugar a los papelitos, don Romero. Esta es la tómpola, tómpola. Consiste en... Ay, se cayó uno. A ver. ¿En qué consiste? Tú de explícale. Bueno. Cada quien va a sacar... Vamos a hacer... A ver si hacemos dos vueltas. Vamos a sacar un papelito. Dos vueltas, don Romero. Una y dos. Le toca a usted. Dos vueltas. Ahorita se venga. No se preocupe. Él me está haciendo sufrir mi compañera. Pero vamos a hacer. A través de la comida. Bueno, vamos a sacar un papelito. Viene una palabra en un papelito. Y tenemos que cantar un pedacito de la canción que incluye esa palabra. A ver. Agarren sus dos papelitos de una... O uno, pero bueno, no, ¿verdad? A ver, ustedes primero y yo. Yo doy uno. Es que yo los tengo. Bueno, aquí hablemos dos papelitos cada quien. Sí, porque es que yo los tengo. A ver, otra vez. Agarré otro. Oye, pero a mí me tocan tres. Porque tú presiste otra cosa. ¿Ya ve cómo es de tramposo? Ay, Dios. Pero si ahí están tres, te tocan a ti. Pues sí. Ay, no, qué bárbaro. O sea, bueno. Vamos a desnudiar esto. La mamá ha hecho listos de todos los sábados. Así es que ella está viendo cómo me trata. Por eso me viene a visitar. Porque se da cuenta que su hijo me trata muy mal en el programa. A las dos debía haber subido al ring ese día. No, no, no. Tu mamá tan linda, ¿eh? Yo no sé por qué saliste así si tu mamá es tan bella y tan linda. A ver, empezamos con el Romeo, ¿no? A ver, empezamos con la palabra corazón. Una palabra que diga corazón, don Romeo. Una canción. Una canción. Corazón que le has hecho a mi corazón. La vida siempre ha sido así. Tú por su lado y yo por ti. Corazón mágico. Ahora te toca a ti. Tatuajes. A ver. Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Ya. A ver, espérense. ¿Me tocaron tres? Ya los estuve. Ya, el primero. No seas tramposa. No seas tramposa. Ahora sí voy a ser tramposa. No, no, no. Ahora sí voy a ser tramposa. A ver, aquí dice ojos. Ojos. Miren, me tocó. Ay, no, qué horror. Me tocó ojos. Espérense, espérense. Bueno, te la catafixio. Espérense tanto, espérense tanto. Te cambio la de ojos. No, espérate. Me, me, que dice injustamente. Justamente. Ojos. Historia. Qué horror. A ver, qué, a ver, qué quieres, qué quieres. Cámbiame. Cámbiame. No, a ver. ¿Y qué hago? Voy a cantar. Justamente. Justamente. Una canción con justamente. Justamente ahora. Justamente. Justamente. A ver. Justamente. Si no, van a tener otro castigo que te voy a poner Don Romeo. Ay, ayúdame. Un, dos, tres. No, no, no sé ninguna canción. Que digas justamente. No, ni yo. Imagínate. Estoy en la moda. No, a ver, te la cambio. No, yo no. Ándale. No. Tú sí me la sabes. Mujeres. Ahí. Ahí está. Por mujeres como tú, hay hombres como yo. No, pero no es poesía, hija, es cantado. Yo no sé cantar. Un, dos, tres. Por mujeres como... Yo no me la sé, ni siquiera tengo el tono en la cabeza. O sea, solo sé que mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol por una decepción. Ahí está listo. Ahí está listo. Bravo. A ver. Va, Romeo. Romeo. Cielo. Cielo. Cielo azul, cielo nublado. Cielo de mis pensamientos. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento. Para vivir más contento. Ahí está, pues. A ver, vas, che. Justamente. Justamente. A ver. No me sé. Gracias. A ver. Justamente ahora que estoy enamorado, es cuando me dejas solo triste abandonar. Justamente ahora cuando más te necesito, es cuando destrozas con frialdad este cariño. Ahí está. Perfecto, bravo, muy bien. Pero es que ustedes son cantantes, ¿por qué tenemos que cantar? No, yo soy conductor. Sí, pero también cantas. A ver, entonces tengo ojos, historia, y él es maestro. Ahí está. Entonces, ojos. Toda tuya, historia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es maestro, historia. ¿Y por qué eliges todo lo que tengo que hacer? Este es bien tramposo, no le digo. O bueno, matemáticas. A ver, ojos, que... Diga. Historia o matemática tiene una canción. Historia o matemática. Sí, piénsale. No, espera. Hay una que... ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo va esa canción? No le diga, no le diga. No le diga. No le diga. ¿Mi historia entre tus dedos o cómo va? ¿Mi historia entre tus dedos? No, que es en mí. Que la canta es en mí. ¿En dónde? No, en dos. Donde nadie me mire porque no sé cantar. Este, ojos. Ay, no sé. Julián. Ojos verdes. Pero no me acuerdo cómo va. O sea, sí me sé el nombre de la canción, pero no. A ver, ayúdame. Oye, te ganaste que Don Roncó te ponga el castigo a ti solito. No, no, no. Sí, sí. A ver. Ay, eres el que manda. ¿No vas a tener que bailar a los dos? Ya tiene muchos programas que... No, mire, es que se le encanta que uno le esté bailando hasta esa jala, tú sí, se sienta. Pues sí. Es el invitado. Espera, déjame que me acuerde. Piensa, piensa, piensa. Ayúdame, me vas a prenotarle el tono. O sea, es de tatarámela para que me acuerde. La de ojos verdes. Entiendo que jamás lo había hecho. El sexo es un imputión de mi de los ojos. Y cuando llores por mí, mi amor, bendigo el vientre de donde vienes. Sagrado privilegio tenerte. Y verme en estos ojitos verdes. Ya, ojos verdes, ya. Listo, se acabó. Bueno. Es muy tramposa esta conductora. No, claro que no. ¿Le falta una? ¿Me falta una? La de la materia. ¿Puede ser historia o matemáticas? Es que... Es que esto era de relleno, no existe. No, no. No, no existe. A ver. ¿Ve cómo sí es tramposa de ella? Sí, sí. Todo se da la luz aquí. Claro que no, pero ¿cómo que ustedes dos, dos y yo tres? Es trampa. Mira, si te hubieras sacado tu papelito antes, te hubieras quedado con dos. ¿Y tú por qué no se hizo por los papelitos? ¿Tú te fuiste, sí o no? No, no discutimos. Ay, ya no discutamos. Este, ¿qué le parece a un Romeo si empieza a pensar nuestro castigo? Este fue el castigo de usted, ahora viene el de nosotros. Aquí puede vengarse de todo lo que lo hemos estado haciendo en la noche. Así es que piensen en lo que nosotros hablamos de nuestros patrocinadores, ¿le parece? ¿Puede poner a volar a la conductora o lo que usted quiera? No, no. Ya, díganme. A ver, háblale mejor a la gente de nuestros patrocinadores. De nuestros patrocinadores. Vamos a hablar de Agroequipos. Con más de 40 años en el mercado local y tabasqueño, que nos ofrece todo lo relacionado a la agroindustria, lo que son tractores, refacciones, pues también ellos reparan ahí todas las cosas que venden, ofrecen los servicios en carretera a Puerto Madero, kilómetro 2.5, así que visítenos. Así es y no se olviden de visitar también a la doctora Beltrán, todo lo que tenga que ver con alopecia, calvicie, manchas en la piel, paño y cualquier otro problema que tenga, no se olvide de visitar a la doctora Beltrán. Así es y también si sufres de dolor de espalda, hombros, pie plano, cualquier tipo de malestar físico, bueno, pues al centro quiropráctico de Graf. Así es, nuestros amigos del centro quiropráctico de Graf están para servirte. La verdad es que te dan la atención de primera, así es que no se olviden de visitar a nuestros amigos del centro quiropráctico de Graf. ¿Y fábricas de Francia? Que gustó verte. Ya lo sé. Este, pues no sé, las promociones que tienen la verdad están buenísimas, así es que vayan a fábricas de Francia, creo que abren a las 9, y cerran a las 9 o 10. De 9 a 9. De 9 a 9, así es que no se pueden perder todas esas promociones que tienen para ustedes. Ahora sí, don Romero, ¿ya quedó? A ver con los ojos cerrados. Pero sí, sin pañuelo. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Que le dé un beso en la frente acá. Al conductor. Al conductor, a nuestro amigo. Siempre ves un cap, ¿te creen que ese es Castillo? No, pero ya no lo viste. Echa un, echa un, echa un. Ese es el chastillo porque tienes que ponerse de puntitas. A ver, pues, si se rebala la frente ya, ya no es mi cuerpo. A ver, ¿lo puedo tocar? Claro que sí. Aquí no. Eso. Aplausos, aplausos porque sí. No, 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 no. Qué castigo. Bueno, ¿quién sigue? ¿Ya? Claro que sí. Ah, ¿yo? Te toca. ¿Quién me toca? ¿Quién me va a poner el castigo? ¿Tú o yo? No, 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 usted. A mí. Ah, bueno, ponte de sentadillas, pero así, como patito. Ajá. Hacia abajo. A ver. Y. ¿Y qué hago? A ver, ¿verdad? ¿Vas a caminar para atrás y para adelante? Ah. Enfocándose acá. Ah, bueno. No, 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 no. Es que yo lo soy bonito. Bueno, está bien. ¿Así? Sí, así para adelante, hasta atrás y ahí para... Hacia adelante y luego hacia atrás. Eso. Un, dos, tres. Ahora sí regreso. ¿Se te rompe el pantalón? No. Hasta marometa voy a ir para atrás ahorita. Bueno, va la última. Ahí está. Perfecto, mira. Eso no es el castigo, ya lo tenía ensayado. Bueno, pues. Ahora qué más van a hacer. Ya lo entiende, ahora. ¿Ya me entiende? ¿Ya me entiende que eso no es castigo? Pero si lo hizo bien. Pues sí. Sí, claro. Yo lo cumplí. Yo también. Lo pude hacer. Bueno, ¿ahora qué? ¿Qué castigo? Es su castigo de... ¿Qué cante? El castigo de Don Romeo era de lo de las canciones, ¿no? Ese era nuestro juego de la noche. ¿O quiere ser un castigo difícil? No, ya no. No, verdad. Entonces, pues yo creo que ya jugamos demasiado. Ya queremos seguirlo escuchando, Don Romeo. Pero antes de seguirlo escuchando, nos gustaría que nos volviera a repetir su número. Para toda la gente que nos está viendo y que le interesó. Porque la verdad es que canta muy, muy, pero muy bonito. Gracias, gracias. Entonces, sí me gustaría que repitiera su número. Sí, pues mi número es 96211-50031. Allá en contradicción, ahí en Metapa de Domínguez. Claro que sí. Bueno, pues saludos a Metapa. La verdad que es un pueblo bonito. Le mandamos saludos a toda la gente de Metapa que nos está viendo. Y que seguro va a ver a Don Román. Ah, ¿don Román? Don Romeo. Don Romeo, ya se me olvidó de tanta vuelta que me dieron. Pero pues muchas gracias por haber venido. No sé dónde dejamos el premio. A ver, espérame, voy a traerlo. Yo me desaparezco hoy por todo. Tú explícales el rollo de... Bueno, le voy a explicar a Don Romeo. A todos los artistas que vienen, pues siempre se les entrega un reconocimiento por el artista de la noche. Entonces, nada más que este premio es inventariado, no se lo puede llevar. Nada más nos tomamos la foto y todo porque si no nos lo cubran a nosotros. O a la conducta. Entonces, ya te dejo todo el micrófono. Bueno, pues es para mí un orgullo entregar el premio de la noche al señor Roméo por ser el mejor intérprete de esta noche. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, gracias. Unas palabras, por favor, con este premio. Pues muchas gracias. Lo llevaré siempre, lo voy a conservar. Lo voy a cuidar para que no se me quiebre. Y este... Pues nuevamente darle las gracias por esta oportunidad tan especial para mí y es parte de mi vida esta invitación. No se me va a olvidar porque es... Es un momento bonito y es lo que me gusta. Lo que me gusta hacer. Cantar, ejecutar la guitarra. No, no, pues le agradecemos a usted por su tiempo, por venir a demostrarnos su talento. Y pues qué bueno que es la primera pero que no sea la última vez, ¿no? Aquí ya Telefrontera en su casa cuando guste venir pues están las puertas abiertas. A su hija también que no se nos olvide, que ya está comprometida para un programa. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle a nombre de todos nosotros. Bueno, gracias a ustedes y sí voy a tener presentes a los de mi hija para que venga y la conozcan. Claro que sí. Va a ser un honor para nosotros volvernos a tener con nosotros. Y pues la invitación para la posada de Sábado Musical queda abierta para usted. Gracias. Vamos nada más a confirmar la fecha porque no recordamos bien si es 14 o 13, pero se lo vamos a hacer llegar por un WhatsApp. Y pues obviamente a todos nuestros artistas invitados, pues obviamente recordarles que el 13, creo que es 13 o 14, vamos a checarlo bien para decirlo en el próximo programa. Y este, ¿qué otra cosa? ¿Saben qué le íbamos a pedir? Si nos podría ayudar a cantarle las mañanitas a la dueña del canal, ya que ayer fue su cumpleaños. Entonces, pues vamos a cantarle las mañanitas entre los tres, ¿les parece? A la una, a las dos y a las tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser el día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, 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 mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya viene amaneciendo, y a la luz el día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Felicidades! Muchos años más, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues yo creo que ya no nos queda más, ya dejemos de hablar, y los dejamos con... El señor Romeo Cajas. Gracias. Y va a recordar al señor José María Napoleón. ¿Qué se le dice así? En mano yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas, y el arpiste que me daba, fue tan poco y sin embargo, yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar a otro cielo, Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció, el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpis, te me cansé. Vete a volar a otros dedos, y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dándale de beber. Déjame encender la luz, no quiero nada. Eso hubiera sido ayer, pero tomaría. La primera vez que ofrecer, para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, que ganaría. Lo que ya fue, no será, ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte, de tu alpis, te me cansé. Vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula. Tal vez otro gorrión caiga, pero dale de beber. Gracias por el señor José María Napoleón. Lo que un día fue, no será. Bien, pues vamos a interpretar otra canción muy conocida por todos ustedes, recordando al señor Nicolás de Ibarra. Eso que dice así. Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esta virtud. Si lo buscas rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No dará jamás su mano un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos. Así es que niña, no te enfades, porque te diga la verdad. Sé que veo, sé que fumo, sé que juego a ser el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, siempre potente y en la vida como en el amor. No tendría el caso que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí. Cualquier chica hablará de mí con la ilusión, se mezclarán abrazos, flores y mentiras. No más lágrimas, ni te preocupes más de mí, porque muy alto volaré. Y embrollado que hasta él, yo le mentí. Es perfectísima bondad, pero me puede perdonar. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego a ser el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, siempre potente y en la vida como en el amor. Y una nube que de vuela baja y vuela va, y me vuelve sin sentido. Y me arrastra sobre la montaña siempre azul, mis pies cansados no lo siento ya. Ya no quiero ya volver de nuevo, que me importa, me avergonzaré de mí. Mala cosa que me diga nuestra tierra así, en la voz tuya que me llama enamorada cual jamás. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego a ser el amor. Sé que soy un egoísta, un inconsciente, siempre potente y en la vida como en el amor. Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego, y no me arrepiento, la tierra y lo venzaré. Enrollada medio mudo como siempre he mentido, y aunque nadie lo haya sabido, porque la única ha sido tú. Yo comprendo que he luchado como mucho la vida, y a la postre solo he pagado una lágrima del mar. La, 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 la la verdad ya llegó el momento triste de la noche, ¿verdad, Chedín? Nos estamos quedando un micrófono. No, la verdad que sí hemos llegado el momento triste de la noche, pero bueno, la verdad, nos pasamos increíble con este maestro de la música que vino este sábado con nosotros, la verdad que hace un momento le comentaba que las canciones que vine a interpretar, de verdad, qué manera de interpretar al Señor, la verdad que, mis respetos. Gracias. La verdad es que sí, nos llegaron, hicimos de todo, lloramos, nos las pasamos bastante, bastante bien, nos divertimos. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Cusquíó la conductora con el invitado. ¿Cusquíé con usted? No, claro que no. ¿Normal? No, 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 a ver, espérate, voy a tener el micro porque estamos pasando los micros. Y como está chiquito, vuelve a llamarte. Bueno, hace rato tú le estabas haciendo ojitos. Claro que no. Sí, pero bueno, su esposa... ¿Sabes qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué pasó? Hace rato, cuando empezamos, íbamos a acomodarnos. Entonces, estábamos los dos y él estaba en medio, así como estamos ahorita. Entonces, le estábamos preguntando y él estaba así como en ping-pong, volteándonos a ver. Fue por eso que él se rió, ¿sí o no? Así es. Ya ves, no porque yo estuviera de Cusca, la verdad es que eso no pasa, eso nunca sucede. El Cusco del programa eres tú. ¿Tampoco? Claro que sí. No. Pero bueno, estábamos aquí, ya nos vamos a despedir del programa porque la verdad, ya quiero seguir escuchando al señor... ¿Al señor Romero? Al señor Romero, la verdad que sí, que yo me quedé enamorada con la última canción, me quedé así conmigo. Espera. Ya dije, ya dije, anda en Cusquia. De la canción, dije, no, qué bárbaro, qué bárbaro, muchacho. Pero bueno, ya no voy a ver, pero es puro pelear son ustedes. No, no se preocupe, y así, así. Echamos, echamos. Fuera de cámaras iguales, y así no las pasamos nosotros. Pero bueno, ¿algo más que quiero saber? No, no, señor Romero, ¿algo que quiero agregar por último? Pues que escuchen esta canción, que es muy especial para mí, porque pues habla de lo que es la vida de todas las personas, y pues necesitamos reflexionar por algunas cosas que hemos hecho, la familia, con los amigos, con los compadres. Son momentos, este mes que viene, diciembre, son los momentos para reflexionar sobre los problemas que hemos tenido, algún pleito, algún mal entendido que haya entre lo que ya mencioné. Bueno, pues eso la verdad es que sí es muy cierto, igual nosotros en Telefrontera ya estamos preparando algo por ahí para... Es más, a partir de diciembre ya no vamos a pelear tuyo, va a ser por amor. Sí, ya vamos a hacer un trato nosotros, que ya no vamos a pelear los programas. Ya, si se dice que soy cusca, soy cusca, si yo digo que él es cusco, él tendrá que ser tan... Si yo soy tramposo, ya acepto que yo soy tramposo. Bueno, me parece a mí bien. La verdad es que la Navidad ya siempre he dicho que es una de mis épocas favoritas, aparte de que es mi cumpleaños, pero es una época que tiene usted mucha razón, es época de reflexionar, es época de darnos cuenta o de voltear a ver tantito atrás y de ver qué cosas hemos hecho y qué hemos dejado de hacer y si lo hicimos bien o lo hicimos mal, porque al final de cuentas pues todos somos humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto y pues la verdad es que Telefrontera está siendo algo bonito, una gran para toda la gente. Así es que, pues muchas gracias Charit por haber estado este... Gracias a ti Yas y gracias a usted Don Romero por haber estado esta noche con nosotros y también recordando a la gente que nos dé like en la página en Sábado Musical y en Telefrontera Canal, no se olviden de darle like y estar pendiente ahí todo lo que subimos, las notas y todos los cambios que el canal está llevando, ¿no? Así es y pues obviamente darle las gracias a todas las personas que nos sintonizan todos los sábados a las ocho de la noche pero ahorita creo que lo vamos a mover a las cuatro de la tarde. Entonces, pues a toda la gente que nos ve, pues muchas gracias por hacer posible Sábado Musical igual a los músicos que fue su día hace unos días. Así es. Pues igual, hace unos días. Hace unos días. Este, fue 22, si no mal, si no estoy mal, pues obviamente parte de Sábado Musical que es un problema, que es un problema, que es un programa dedicado. Aparte. Aparte, que es un problema, no, aparte que es un programa dedicado a todos los músicos, pues muchas felicitaciones a todos, a Chedit, a todos los músicos que han sido parte de la familia de Sábado Musical, pues sin ustedes la verdad es que esto no siguiera y no tendría el fruto y todo lo que tenemos gracias a ustedes que son músicos. Muchas gracias. Pero solo te he felicitado. No, también a usted. No, ahorita ahí no se van, no. dije, dije a todas las personas que han sido parte de Sábado Musical. Don Romero. Don Romero. Y usted, y usted Don Romero, sabe que ya le estoy creyendo algo. Y usted sabe que pues ya es parte de la familia de Sábado Musical, o sea, todos, a todos los músicos que han sido parte de Sábado Musical, eso dije. Pero Don Romero se sintió porque está aquí a mi lado y se me olvidó. No se me olvidó, Don Romero, pero pues obviamente usted ya es parte de la familia y cuando ya son parte de la familia, pues ya van incluidos. Pero bueno, ya dejemos de hablar porque ya de Roberto así como que a ver a qué horas me presentan porque ya quiero ir a cenar. Ya, quiero ir a cenar con repitar a cenar ahorita las tortas. Pero bueno, entonces no me queda más que agradecerles a todos y recordarles que yo soy Yastri Pérez. Yo soy Chiquín Jalín. Y esto fue Sábado Musical. 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 a través de su vocación sacerdotal y la claridad de sus reflexiones bíblicas, teológicas y pastorales. Así como la estupenda catequesis que realiza por medio de retiros espirituales, jornadas juveniles, rescate, promoción y proyección de nuestra cultura popular, cursos de verano con clases de guitarra, marimba, manualidades y bordado, sin abandonar el auxilio y ayuda a los más necesitados, a los enfermos, especialmente a los migrantes, hermanos con capacidades diferentes y personas de la tercera edad. Ante la imperiosa necesidad de dar cabida a más familias católicas que llegan de diferentes partes de la ciudad y de otras ciudades a participar de la Santa Eucaristía, el padre Sergio Amigui y su equipo de trabajo, en el mes de julio del año 2015, con el apoyo de algunos benefactores y la asesoría profesional e incondicional del arquitecto Mario Sánchez Ruiz y del ingeniero Alberto Román Bonilla, iniciaron los trabajos de remodelación y ampliación de esta parroquia. Para el noble fin de recaudar fondos, el padre Sergio Amigui grabó y sacó a la venta los discos de canciones católicas titulados Hasta la locura te amo Señor y Jesús está vivo. Con el apoyo de grupos afines a nuestra parroquia, se han organizado desayunos, conciertos, rifas, quermeses y la venta de antojitos y refrescos durante la Feria Patronal de San Sebastián Mártir y otras actividades incluyentes. Con estos eventos y las donaciones de gentes generosas, se ha llegado al 50% de esta obra Y lamentablemente, se nos ha acabado el recurso económico para continuarla. Hoy recurrimos a ustedes porque necesitamos de su generosidad para terminar esta obra de remodelación y ampliación de nuestra parroquia. Nos faltan puertas, ventanas, repellos, escaleras al segundo piso, muebles, rediseño de la sacristía y del Santísimo, sonido, sistema de climatización. Necesitamos cemento, arena, grava y dinero en efectivo para pagar la mano de obra de los albañiles y mandar a hacer los muebles y las estructuras metálicas para las escarinatas. Agradecemos sus donativos en la oficina parroquial Octava Avenida Sur, esquina con 22 Calle Poniente, Tapachula, Chiapas. Pueden llamarnos al teléfono 6251599 o a los celulares 962-137-4171 y 962-108-6446. Por su valiosa ayuda, anticipadamente, muchas, pero muchas gracias que el Señor les bendiga y proteja a sus familias. Lo que quiero es aprovechar el buen fin. En Fábricas de Francia disfruta el refrigerador Whipple a 6,789 pesos. Fábricas de Francia, ¡qué gusto verte! Agroequipos, empresa chepaneca con más de 40 años atendiendo el mercado local y tabasqueño. Con sucursales en Tónala, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Cárdenas y Emiliano Zapata Tabasco, Matriz, Tapachula. Contamos con equipos agrícolas, tractores, implementos y todo lo relacionado con la agroindustria. Así también con equipo industrial. Tenemos refacciones y servicios para todo lo que ofertamos. Visítanos en Carretera Puerto Madero, kilómetro 2.5, teléfonos 626-6766, distribuidor autorizado de las marcas New Holland y Case. Agroequipos, desarrollando el campo y la ciudad. Si sufres enfermedades de la piel como melasma, acné, alopecia, vitiligio, dermatosis solares, enfermedades de las uñas, visita a la doctora Marta Beltrán Victorio, dermatóloga, quien te ofrece electrocirugía, microcirugía. Visítanos en nuestro consultorio en Quinta Privada Sur, número 2-B, Interior 5, Tapachula, Chiapas. Citas al 962-119-4436. Doctora Marta Beltrán Victorio, dermatóloga. Lo que quiero es aprovechar el buen fin. Aprovecha hasta 40% del descuento en una gran variedad de productos. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Fábricas de Francia. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.